Ya desde las mismas raíces de la compañía se testimonia el ejercicio del discernimiento o de la deliberación que se llama de los primeros compañeros de Ignacio en 1539 para encontrar la mejor manera de servir a la voluntad de Dios. El modo de ordenarse en la compañía se decía allí. Así entonces el discernimiento forma parte del modo de proceder de la compañía en la búsqueda de ser conducidos por el Espíritu de Dios. Pero ciertamente que este ejercicio no es sencillo. En nuestra época la toma de decisiones es cada vez más demandante y urgente y a menudo nuestras capacidades de respuesta ante los vertiginosos cambios y lo complejo de las realidades se torna muy limitada. Por eso entonces debemos entender que el discernimiento no solamente es decir si estoy a favor o estoy en contra de algún tema, sino también decidir sobre las acciones que permiten hacer operativa esa decisión. Por ello el discernimiento ciertamente genera un clima de mayor claridad, consenso y cuerpo apostólico y también entonces se torna instrumento de gobierno en la toma de decisiones como lo señala la Congregación General 36. La última exhortación apostólica del Papa Francisco habla de la vida cristiana como un combate permanente en el que se hacen presente los espíritus. En una lucha como esta, nuestra principal herramienta es el discernimiento, que aparte de la razón y el sentido común, exige también un ánimo de libertad, confianza, silencio y oración, como dones que hay que poner los medios para hacerlos, pero sobre todo como gracia que hay que pedir. Por ello en el cuerpo apostólico de la compañía de Jesús en el Ecuador estamos trabajando con mucha insistencia el tema del discernimiento personal y el discernimiento comunitario vinculado al trabajo de las preferencias apostólicas universales.